En este video les voy a mostrar como realizo yo una red de tipo irregular o moderna, simple. Utilizo islo Anchor Artiste, número 40 y aguja de cabeza fina número 11. El hilo lo coloco dentro de una azucarera de plástico para evitar que se ensucie mientras estoy tejiendo. Y la trabo a la azucarera y el lugar a donde sería el orificio para que salga la cuchara, por ahí sale el hilo. De esta forma no se me ensucie. Bueno, la red tiene que ser orgánica, tiene que dar sensación de continuidad a pesar de que es irregular. Y eso como se logra, tejiendo con varetas, media varetas, cadenas y varetas dobles, formando figuras que tengan entre 5 y 6 lados. Y evitando a todo costa generar figuras que tienen 3 y 4 lados, o sea habría que evitar los cuadrados y los triángulos. En el caso en el que yo siente que está trabado y que no puedo seguir de otra forma, genero un cuadrado o un triángulo, como en el caso que estoy mostrando. Pero es algo excepcional, trato de evitarlo. Además los motivos siempre se toman por detrás, nunca tomarlos por el borde, siempre por detrás, para que dé sensación de que están flotando en el aire. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.